Momentos esperados en el fin de semana es el reencuentro de Julio Madrid con sus aficionados, seguidores de nuestra ciudad y de la comarca. Julio, muy buenas tardes y bienvenido a Antequera. Hola, buenas tardes y encantadísimo porque ya hacía un par de años que había estado aquí. Me llevé un grato cariño, un grato recuerdo y aquí estamos de nuevo. De nuevo y a pesar de, si usted me lo permite, su bagaje o su vasta carrera profesional con un nuevo proyecto y con la ilusión del primer día. No, por supuesto, uno es como los toreros, cuando va a salir parece que es el primer día, ¿no? De nervio, de responsabilidad y tal. Y con muchos proyectos y mucha ilusión, como si empezara ahora. Para ti, abuelita. Eso tiene algo de la parte más intimista de las canciones de Julio Madrid. Cuéntanos un poco de su nuevo disco. Sí, es una canción que va dedicada a los nietos, a la abuelita y por eso lleva el título de Para ti, abuelita, ¿no? Es del último trabajo y lleva canciones muy bonitas, lleva canciones pasodobles, rumbas, y llevamos un poco de todo. Bueno, ¿y hoy qué ha preparado para la audiencia antequerana? Pues un poco de todo también, como una buena ensalada, ¿sabes? Con ingredientes de todo, con temas conocidos y temas del nuevo disco también. ¿Vamos a escuchar canciones como, por ejemplo, Tu pelo, Qué bonita Badalona? Sí, por supuesto. Qué bonito Badalona, ¿no? Porque no la llevo ahora en el repertorio, porque me encuentro en Andalucía, ¿no? Pero sí llevo Tu pelo. Tu pelo es una canción que yo no puedo remediarla, de no cantarla, ¿eh? Muy bien. Bueno, estamos hablando de más de medio centenar de LP, 500 canciones grabadas. Bueno, el Incombustible Julio Madrid, podemos decir, ¿no? Sí, sí, llevo como alrededor ya, sobrepasan las 500 canciones, son 35 años grabando sin parar, y la prueba está de que el disco ya lleva un mes y medio, dos meses, y ya estoy preparando otro. ¿Ah, sí? Unos villancicos y luego también una producción, a ver si la podemos sacar para el año que viene. Ajá. Bueno, Julio, pues cuéntanos un poco, ¿cómo han ido estos últimos años? ¿Más conciertos, más estudios? Hombre, en realidad la cosa está muy mal, muy grave, ¿no? Y sobre todo los ayuntamientos, que son los que subvencionan y contratan también, pues se está anotando. Pero bueno, yo tengo la suerte de trabajar en toda España y si no hago, por ejemplo, una gala aquí, la hago en Asturias, ¿no? Ahora tengo que ir a Cantabria, ¿no? A Torrelavega. Y vamos de punta a punta, o sea que vamos haciendo cositas. Muy bien. Bueno, Julio, que tiene la situación, quizá no a la mejor hora de todas, en la media del domingo, pero eso no quiere decir que no se vaya a entregar igual que si fuera por la noche o si fuera de madrugada. No, no, por supuesto. Yo uno cuando sube, uno arriba, no te das cuenta si es de noche, si hay mucha gente, si hay poca. Hay que cantar. Muy bien. Pues Julio, mucha suerte y muchas gracias por ver. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todos los antequeranos, ¿eh? Bueno, y antequeranas, hay guapas. Por supuesto que sí. Gracias. ¡Vamos! Cuando era tu novio toda la vida era un encanto Quedamos casados como retumban los carros pasados Ya me lo dijo mi mami, ponte los machos que es dinamita Pero mira, chamanquita, no me des tanto que trajo Si me gusta, si me apura, yo te aguanto pa'l diablo Ay, morenita, bonita, que lindo, sos contento Muy negro, me tienes como loco y a poco como un buque de recuerdo Ay, morenita, bonita, que lindo, sos no negro Muy negro, me tienes como loco y a poco como un buque de recuerdo ¡Arriba! ¡Vámonos! Ay, morenita, que lindo, sos no, sos no, sos no Para olvidar tu desaire con mi compadre en agua en tequila Por mi guitarra en el hombro salgo de noche y vuelvo de día Lo pinto de los toros que cogearlos en la florida Me morirá, chamanquita, no me des tanto que brazo Si me gusta, si me apura, yo te aguanto pa'l diablo Ay, morenita, bonita, que lindo, sos no negro Muy negro, me tienes como loco y a poco como un buque de recuerdo Ay, morenita, bonita, que lindo, sos no negro Muy negro, me tienes como loco y a poco como un buque de recuerdo Ay, morenita, bonita, que lindo, sos no negro Muy negro, me tienes como loco y a poco como un buque de recuerdo Ay, morenita, bonita, que lindo, sos no negro Muy negro, me tienes como loco y a poco como un buque de recuerdo Se acabó Muchas gracias, muy amable Muchas gracias, gracias a mi coro, eh, que tengo yo aquí, mi club de fan, eh Oye, subí a... ¿Queréis bailar una cerveza? Bailada Bueno, no la sabéis bailar ¿Se oye una pala con guitarra? ¿Eh? ¡Venga! ¡Esa que se apaga! ¡Arriba! ¡Vámonos! Mira la cara, la cara, que la primera Que es la primera Miraba cada cara que es la primera Que es la primera Y la vas seduciendo a tu manera Y la vas seduciendo a tu manera El saitana, el saitana, el saitana Se lo pintaba en la frucosa villana ¡Vamos allá, mi niña! ¡Vamos allá! Y sin pendiente Mira la cara a cara que es la segunda La segunda Mira la cara a cara que es la segunda Mira la cara a cara que es la segunda La segunda Oce la fureta que la cara oka Oce la fureta que la cara oka En la saitana, el saitana que saltan, se conquistaba el ámbito, se limpia. ¡Eh! ¡Aba ya! Mira la cara a cara que la primera La primera Mira la cara a cara que la tercera Vira la cara que la tercera Y la tercera Y verás con que magia se da a padea Y verás con que magia se da a padea ¡Aba! ¡Esa itana! ¡Esa itana! ¡Esa itana! ¡Se con quien tope la boca con su villana! ¡Eh! ¡Amorada! ¡Eh! ¡Amorada! ¡Esa itana! ¡Esa itana! ¡Esa itana! ¡Se conquistaba y todo se villana! ¡Eh! ¡Esa itana! ¡Amorada!